Hoy, en esta ocasión, amigas, amigos, quiero comentarles una vivencia, una experiencia que, pues, me tocó vivirla de manera personal hace dos o tres días. Estaba en el centro de la ciudad, ahí en lo que es el jardín, y me encontré a un amigo, un amigo que tenía ya bastantes años sin verlo. Desde luego, me dio gusto verlo. Lo saludé, nos abrazamos, un fuerte abrazo, un buen apretón de manos. Me retiro un poco y lo observo. Caray, estaba algo maltratado por la vida. A pesar de ser de mi edad, se veía más envejecido que yo. Me retiré, se retiró. Me vine pensando. ¿Qué le pasó a este señor? Él me había comentado que se había jubilado y que, pues, ya estaba viviendo de lo que era su pensión. Recordando aquello, pensé. Estar inactivo es el camino corto hacia la muerte. Ser diligente es una forma de vida. La gente tonta está inactiva. Los sabios son diligentes. Amigas, amigos, jamás, pero jamás de los jamases permanezcamos estáticos, aun y cuando ya estemos jubilados y tengamos una pensioncita, la forma de vida segura de vivir, aun así, hay que trabajar en lo que sea, mantener nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón activos. Ello es una forma inteligente de prolongar nuestra vida.